Este martes, en nombre del honor. Nuestro emirato tiene problemas muy graves. No tenemos más dinero. Soraya, él es nuestra salvación. Una persona me persigue y sé quién es. Si tenemos éxito y quedas embarazada, podrá ser la mejor venganza que yo pueda imaginar. Mi hijo sería el emir de Pélez del Nor.